¡Romero Andrada! Gonzalo Romero Andrada nació en Catamarca y se fue a vivir a Córdoba para estudiar Derecho. Hasta hace unos meses, él creía que su futuro era ser abogado, sin embargo, la música pudo más. Me convenció mucho la carrera, me tiraba mucho más lo que es el canto. Fui al casting, digamos, lo hice, pasé y lo llamé mi papá y dije, es lo que me gusta hacer, así que me voy a dedicar este año por lo menos para probar lo que es el canto. Y bueno, me apoyó. Los coach, sin saberlo, ratificaron que Gonzalo había tomado la decisión correcta. Me encantó, te agradezco tu entrega y bueno, nos dimos vuelta todos, así que va a haber un conflicto acá. Pasa lo que pasa en el programa, sé que a lo que quiero dedicarme es a la música. Pasas a los shows en vivo. Y hoy, está acá para seguir demostrando que cuando uno encuentra su verdadera vocación, triunfar en ella, es solo una cuestión de tiempo. Va a cantar este tema de Rey, el tema lo llama Peligro, aquí por Gonzalo Andrada. No lo voy a tomar, pistas de crítica, me vuelvo a equivocar. Mi historia típica y en un irracional, impulso eléctrico, mi corazón corre en tu dirección. Me hace tanto mal, tu humor errático, te sigo sin pensar. El automático si doy un paso más, ya no lograré volver. No sé cómo retroceder una y otra vez, tengo que luchar conmigo. Y vivo en peligro y otra vez, corro por la niña del fuego. Mi mesa se caiga en tu fuego, peligro de caer. En tu voz estoy perdido y no escucho a mi sexto sentido. ¡Oh! 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 Usas contra mí tu voz sinótica, de nuevo voy a ti. No tiene lógica, no sé cómo cruzar un laberinto que yo cojo. Y debo salir de aquí una y otra vez, vuelvo a tropezar contigo, no, no, no. Y vivo en peligro y otra vez, corro por la niña del fuego. Me besas y caigo en tu fuego, peligro de caer. En tu voz estoy perdido y no escucho a mi sexto sentido, peligro de caer. Corro por la niña del fuego. Perdido y otra vez, en tu voz estoy perdido y no escucho a mi sexto sentido. Perdido y otra vez, en tu voz. ¿Cómo se vive esta sensación de estar cantando en un estudio tanta gente? Es una cosa increíble, no me puedo creer. Hay fanáticas allá de Gonzalo y todo, muy bien. Muchísimas gracias. Gonzalo había sido elegido por los cuatro equipos de los coach. Vamos a ver la opinión de sus coachs de Miranda. Es que sí, realmente, Gonzalo, tenés muchísimas condiciones. Te conocimos cantando balada, cantando algo lento y realmente yo te voy a ser honesto. Yo no creía que podías hacer una cosa así. Y me sorprendiste increíblemente y me pone muy feliz. ¡Súper estar! Muchísimas gracias. ¡Lindo! Bueno, atención que nos queda un solo participante del equipo de Miranda. Luego ellos van a dar una nueva oportunidad a uno de esos cuatro. Van a salvar y a partir de ahí conoceremos los teléfonos para que ustedes empiecen a votar ya mismo. Y este martes a las 10 y media de la noche, después de graduados, vamos a estar en vivo. Los martes y los martes.